Buenas tardes Cuchupletillas, soy un muñequito de Micheli Y aquí estoy yo ya con la ropita de invierno Que este año la chaqueta me cierra Buenas tardes Cuchupletillas ¿Qué tal estáis cositis bonitas? Pues esta mañana con chupretillas no pudimos grabar nada Porque estuvimos haciendo recados con mis abuelos, ya sabéis Entonces pues no era plan, ¿no? Pero bueno, y nada, no hemos hecho nada Como habéis visto pues hemos comido las lentejas que hice yo ayer Y Martina también ha comido unas cuantas porque estaban súper flojitas No estaban nada fuertes y le han gustado un montón Un montón, no es la primera vez que las probaba Así que han triunfado, han triunfado Se puede decir que he triunfado hoy como cocinera Y nada, como veis ya estoy muchísimo mejor Sé que soy muy pesada y muchas me decís que no tengo que agradeceros nada Pero como dice mi abuela, ser bien nacidos es ser agradecidos o algo así Es el refrán que siempre me dice No sé ni cómo no me lo sé, pero es algo así lo que me dice Y yo os quiero agradecer cada mensaje de apoyo, de ánimo, de cariño O sea, es que hemos creado una familia en Youtube, en esta comunidad Muy grande, muy bonita Y os quiero, yo qué sé, dar mi agradecimiento De todo vuestro cariño que nos dais Sin darnos nada a cambio Y es genial, de verdad es genial Y bueno pues eso, estoy muchísimo mejor Martina también, pero como veis hace un frío hoy en Madrid Que parece que ya se va aproximando el frío Se va aproximando el invierno Porque es que hace un frío Así que hoy va la pobre como el muñeco de Michelin Le tengo puesto un body debajo de cuello alto Luego una sudadera Yo no sé si me he pasado, pero como estaba con mocos Y esas cosas pues quería prevenir Así que, vale, pero he venido que curar Que también lo dice mi abuela Y también dice, anda yo caliente, ríase la gente Eso me hacía mucha gracia Porque iba yo en el embarazo que parecía un saco de patatas Entre lo gorda que estaba Y todas las capas que me ponía Digo, madre mía, abuela Y dice, anda, ríase la gente Anda yo caliente, y tenía razón Y nada, pues ya que estamos mejores He decidido que fuésemos a dar una vueltecita Porque estar en casa yo ya, pues es que me pongo casi que peor Me vuelvo a poner mala Porque es que yo me aburro muchísimo en mi casa Teniendo ya todo recogido Y todo hecho es que no sé ni qué hacer Me aburro un montón Y digo, pues vamos a dar una vuelta He llamado a mi abuela Y le he dicho, abuela, vamos a dar una vueltecilla La niña, ¿te vienes con nosotras? Y me ha dicho, pues sí Y así saco a la tara, que es nuestra perrilla Y así aprovecho y voy allí a su barrio Que es donde estaba la frutería esta ecológica Que os digo Y compro la fruta y la verdura Porque últimamente Entre que hemos estado malos y tal Solo me ha apetecido comer verdurita Y calditos Y fruta hemos comido muchísimo Jonathan Los platos que compré para niña Y las mandarinas que compré para niña Se los ha engullido él Así que Y bueno Me dijo el chico que iba a traer fresas Y voy a ver Si hay alguna Porque Martina todavía no se ha probado Y quiero que las pruebe Así que nada, pues eso es lo que haremos Tampoco vamos a hacer nada interesante Y nada, pues eso A ver si viene el tram Mira que le quedan dos minutos Dos minutitos Hoy lo cojo bien ¿Quién es la niña más bonita del mundo? ¿Quién? 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 Mirad con chucletillas Si tenéis la oportunidad de comprarle Estas diademas Que son de la Aliexpress Y valen menos de un euro A vuestras niñas Vamos, genial Porque encima son gorditas Son como de pelito Son como de celpita No sé Son súper calentitos Y si le tapáis las orejitas Pues así no pasan frío Y van Genial Van Fenomenal Son súper bonitas Y súper calentitas ¿Verdad? Chucletillas Son las seis de la tarde Y o sea Mirad Ya está anocheciendo Es un poco Deprimente ¿No? Pero Jope No sé por qué han cambiado el horario Sé que es porque Amanece antes Entonces pues Retrasar una hora Pero es que No sé Es mejor que la dejen por la tarde Porque Si no ¿A qué hora sales de casa? De unas cosas y otras Comes Te echas un poco la siesta Recoges Y todo eso Se te hacen por lo menos las cinco La hora que Que tienes que salir Y si solo tienes una hora de sol Así que bueno Y nada Cuchobletillas Os quería comentar algo así Entre nosotras ¿No? Y es que Os voy a decir Que El domingo Jonathan me va a llevar al Al primar este más grande que hay Creo que es el de Gran Vía Ya sabéis que a mí no me gusta mucho primar Pero me han dicho Que hay una planta Solo para niños Y que es la leche Que hay muchísimas Muchísimas Cosas Y que Es dificilísimo pecar Así que Creo que dentro de poco Tendréis un jaul Y de todas maneras Allí está Zara H&M Así que seguro que nos pasaremos Y como tenemos que aprovechar Y cogerle varias cositas a Martina Pues Pues guay ¿No? Así que ahora tengo que esperar Que venga mi abuela Esta es la frutería Mejor que he visto yo La mejor Con la mejor calidad Y es que Tiene todo Un género buenísimo Es cara Pero merece la pena Muchísimo En el sabor y todo Es que te saben Las cosas Te saben a lo que son A veces Hay que Que gastarse Más dinero En buen género Porque hay a veces Que yo he ido al mercado Por ejemplo Y he comprado fruta Que no me sabía Absolutamente A nada Una naranja Que no sabía A nada A nada Plátanos Pochísimos Y es que aquí está Todo tan rico Que aunque tengas Que gastarte Mejor al final De la compra Dos euros más Es que merece muchísimo la pena Y mi señora abuela Como siempre es una tardona Pues todavía no está aquí No está aquí De bebés A donde yo he comprado Muchísimas cosas A Martina Cuando estaba embarazada Como esta bolsita Por ejemplo El carro no El carro es del corte inglés Y una de las mejores compras Que hemos hecho Pero aquí hemos comprado Muchísimas cositas Mira Ese saco Es como el que Me han regalado a mí Que es de la misma marca Y es súper calentito Lo que pasa es que es azul Y no nos hace mucha gracia Porque todos lo tenemos rosa Pero a mirar Qué monerías Yo estoy deseando Volerme a quedar embarazada Quiero disfrutar más de Martina Pero Me gustaría tener otro bebé Mira Las cosas de Tuk Tuk Son monísimas Lo que pasa es que A mí no me gusta mucho Los dibujos Me gustaban los clases Pensando en comprarle Una silla de paseo A Martina No sé si La Tuk Tuk Me gusta mucho O esta O la Mini Me gusta mucho Hasta luego La Mini también Me gusta muchísimo ¿Qué pasó contigo? ¿Qué te ha pasado esta mañana? ¿Qué te ha pasado? Bueno Como veis Ya mi abuela ha aparecido Después de hacernos esperar Tardo mucho Tardo mucho en venir Bueno Hemos cogido el tranvía Hemos venido de casa Hemos cogido el tranvía Hemos venido hasta aquí Hemos esperado Desde que salga el tranvía Digo Son unos 10 minutos Hasta que llega el tranvía Digo y digo Mira 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 Pero bueno Dos ocupantes A comprar abuelo Martín Mira Hay que ponerle nombres A los pipis Mira que bonito Los haga ponis Oye Bienvenido ¿Qué pasa? Cosita bonita Dentro de nada La abuela se apunta A un curso de cetrería Y aquí tenemos a las otros dos Que es que aquí no hay mucha luz Porque estamos en la terraza Pero aquí tiene Aquí tiene ninfas ¿No? Solo una abuela Ninfas Y antes Aquí donde veis Todos esos pinchitos Tenía lleno de canarios Y periquitos Un montón Porque los criaba Y luego los vendía Y eso Puchos letillas Hemos venido A una tienda A comprar a Martina Más de esta Para el sol Sí ¿Esto vale? Eh 8,60 Pero cógelo ¿No? Dos Bueno Porque hemos venido Para comprar esta Martina Y Para ampliarlo en el suelo Que aísla mucho el frío Y para que ya juegue Está muy bien Puchos letillas Hemos venido al Carrefour A ver si encontraba Alguna calabaza de Halloween Pero no quedan Como me han dicho En la frutería La que suelo ir Que mañana traen Pues me acercaré Pero vamos Ya vamos Ahí A último Ahí rasgadito Porque ya se están acabando Todo Y Es que Halloween Es dentro de dos días Prácticamente Así que bueno He aprovechado también Para coger algo Para mañana Desayunar Que me faltaba Y alguna cosilla Así que bueno Por lo menos No he venido Mi ayudante La cocinera Se está comiendo Los ingredientes Para la cena ¿Verdad? ¿Qué te estás comiendo tú? Se está comiendo Una zanahoria No sé si lo veis Mira Lo enseña Zanahoria Se está comiendo Zanahoria Y a mí de pequeña También me encantaba La zanahoria cruda No es que cocida Me gustaba cruda Pero Martina La zanahoria Le encanta De todas las maneras Así que La dejo que se lo tome Porque es muy bueno Mi abuela siempre decía Que era muy buena Para la vista Y muy buena Para la piel Así que Hoy estoy Mi abuela Mi abuela Mi abuela Así que Nada Pues eso Estoy haciendo La cena Vamos a Hacer un puré De verduritas Muy 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 Rico y sano ¿Verdad Martina? Para cenar El caldito Es casero Que Lo ha hecho mi abuela Es de verduritas Y Creo que lleva Creo que lleva Calabacín Espinacas Y Y poco más Puerro Zanahoria Y cosas así No sé Bueno Me la da mi abuela Y luego yo le he echado Una zanahoria Eh Media patatita Eh Unas Eh Judías verdes Y un Puerro Y creo que ya está Creo que no le he echado Nada más Bueno y espinacas Y eso es lo que le voy a dar De cenar a Martina Hoy Se lo voy a pasar Por la turmis Bueno pero O sea Se lo voy a pasar En puré Y Si Si porque esta mañana Le he dado lentejas Y se las he dado En sólido Ha comido bastante bien Pero bueno Esta noche me apetece más Que Que Coman calentito Como sigue así Un poquito Pachucha Refriado Pues creo que le va a venir bien Algo calentito Que llevarse al estómago Así que nada Tampoco Quiero que esta noche Tonte mucho con la comida ¿Qué hablas hija? ¿Qué hablas? ¿Vas a aprender a cocinar rápido así? ¿Vas a aprender a cocinar rápido? Claro Claro Si es que todavía estoy malita Mamá Todavía estoy muy tontorrona ¿Qué hablas hija? ¿Qué hablas hija? Ay 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 Vamos a cenar unos filetes de ternera que me ha dado mi abuela a la plancha. Mientras que mamá habla yo la voy a hacer burla. Bueno, pues eso, que Jonathan y yo vamos a cenar unos filetes de ternera a la plancha. Jonathan con patatas y yo con unos tomatitos con perejil y un poquito de aceite con ajito. Me apetece muchísimo, así que eso va a ser mi guarnición. Y nada, a ver si se hace y puedo hacer algo porque mirad en qué panorama estoy cocinando. ¡Ay, qué sueño, por favor! Y ya está lista, chicas. Así es como queda el puré. Mira, me ha salido solo para una ración, así que perfecto porque así no tengo que tirar nada. Ya se ha comido todo el puré esta niña, la ha devorado. Está viendo los cantajuegos y le encanta esta canción. Ah, pues chupeletillas. Mirad quién está aquí. Bueno, pues nada Tengo aquí ya Tres horas Pues ha duchado Bueno, pues nada Hemos estado viendo B&B La serie esta que he echado en Telecinco Mientras que yo estaba recogiendo Y eso y Jonathan pues veía En el intermedio se ha ido a ducharse Y esas cosas A dormir a Martina Así que bueno Ya con la casa recogida Ah, por cierto, ya hemos puesto las piezas esas Bueno, las he puesto ya A, B, C, D, E, F, G, H, Z Sí, es que la Z venía así como Venga Ha quedado ya más grande Aunque mi abuelo quiere que las pongamos más Todavía Que se quede la casa llena Como los parques Pues eso, chubletillas Y hasta ahora pues quiero cerrar el blog para editarlo Para que lo tengáis mañana Y esas cositas ¿Y tú qué tal? ¿Qué te cuentas? Hace mucho que no saben de ti Cuando Jonathan trabaja de tarde No sabéis mucho de él Porque por la mañana siempre solemos estar bastante liado Haciendo cosas Recogiendo Haciendo recaos y tal Así que pocas veces le veis cuando trabaja de tarde ¿Quién me va a llevar al primar el domingo? Al famoso primar Al famoso primar de Gran Vía Aquí sabremos cuándo vamos Pero no sabremos cuándo vamos a salir Cuando venimos A lo mejor no se engulle la tienda Es que habrá cola para entrar seguro Estos días atrás ha habido Ya está Y la va a ver el domingo Joder, qué mal Pero qué bien Yo estoy como una niña así Se le va a juntar la cola del primar con el de doña Manolita La de doña Manolita ¿Cómo llegan navidades? Ya hay cola para doña Manolita O sea, FNAF Va hasta callado la cola de doña Manolita Es que en navidades O sea, siempre que solemos ir en navidades A la época de navidad A Madrid Porque lo ponen muy bonito Con muchas luces Y hay cortilanes Y ese tipo de cosas Luego en la plaza mayor Pues ponen puestos Y cosas así Y cuando fuimos a doña Manolita O sea, daba como La vuelta a la rotonda Iba hacia Gran Vía La cola O sea, era enorme No, no Es que era vuelta a la rotonda Sí, o sea Iba hacia callado Y luego hacia Gran Vía O no fui contigo Esa vez Fui con mi abuela No sé Bueno, que se montan ahí Unos jaleos Tienen que Hay seguratas y todo por ahí Sí Y hacen cortes en la cola Como cortafuegos ¿Sabes? Luego siempre hay por ahí señores Vendiendo Cupones Cupones A 25 euros, por ejemplo Para que no peguen la cola Sí A veces te sale casi más rentable Que la montada Sí, pero yo que sé La suerte La suerte es que lo compres En doña Manolita No, a ver Doña Manolita vende Muchísimos números Por eso siempre toca allí Pero porque vende todos Y ya está Por si no sabéis Que doña Manolita Es una Un estado vendido Esta vez Es que no sé cómo se dice Es una Yo tampoco ¿Una lotería? No, una ¿Apuestas del Estado? Una casa de apuestas Una casa de apuestas Del Estado y lotería Sí, pues eso La lotería de Navidad Es famosa Porque siempre toca allí algo Pero porque vende Muchísimos números Nosotros es que no jugamos a nada Es, vamos Es como la cocina de grande Doña Manolita Es súper pequeño Como el stashlor De grande Doña Manolita Nosotros vamos Pero porque A lo mejor nos encarga Pues mis abuelos O alguien ir a por lotería Y ya Pues nosotros cogemos uno Por un poco Por si toca Por si toca Pero nosotros No somos de jugar Para nada A este tipo de cosas Ni quinielas Ni nada Yo sé que antes Me cae un rayo Que me toque la lotería Así que nada Cuchupletillas Que ahí estamos Cuatro minutos Estándonos al parique Que Gracias por estar ahí Que espero que Os hayáis divertido Un poquito Con nosotros Bueno Conmigo más que con él Un besote Muy 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 grande Y nos vemos mañana Mua